Hola gente de Argentina Gourmet, aquí estamos en el Instituto General de Gastronomía, mi nombre es Graciela Hernández y hoy vamos a preparar un hojaldre, pero un hojaldre rápido, no ese hojaldre que nos lleva 4 o 6 horas, no, va a ser muy muy rápido, que lo pueden utilizar en preparaciones dulces o saladas, acá tenemos harina 4 ceros, 250 gramos, que la voy a tamizar, siempre, siempre, en pastelería se tamiza la harina. Y la voy a colocar dentro de la procesadora. Y también tengo 250 gramos de manteca que ya está cortada y fría, la dejé en la heladera, la corté y ven, se nota que está durita, porque estaba en la heladera. Un poco de sal. Y vamos a procesar esto hasta que se hagan miguitas. ¿Ven que quedó todo como si fuera harina? Bueno, ahora le vamos a poner un poquito de agua fría para que se unan estos ingredientes. Siempre trabajando con la procesadora. Vamos a mover un poquito la masa, la harina. Yo lo que quiero es que esto se haga una bola uniforme, que no la tenga que amasar. Ahí me tomó ya toda la harina y la manteca, así que la voy a poner arriba de la mesa. ¿Ven que sale compacta? Y no voy a amasar para nada, ¿eh? Pongo harina, un poquito en las manos y en el palote. Y estiro. Estiro para adelante y para atrás. Parece mágico, ¿no? Cómo se hace la masa. Ahí. Y acá viene la historia del hojaldre. Esta masa va a quedar lisita y hermosa y hermosa después que le peguemos todas las vueltas de hojaldre que lleva. En este caso vamos a empezar dándole una vuelta de tres, se llama. Y para dar la vuelta de tres se pone la primer parte ahí y esta parte de acá encima de esta. Quedan las aberturas en los costados. ¿Qué tenemos que hacer? Darle un cuarto de vuelta. Vamos a poner otro poquito de harina. y que nos queden las aberturas para adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez estiramos. Para adelante y para atrás. Fíjense que yo nunca voy a estirar para los costados, ¿eh? Eso es para que no se reviente la masa. Esta masa también la pueden realizar con ricota. En vez de manteca ponen reemplazan la manteca por una parte de ricota y una parte de manteca. Y ahora vamos a hacer un doblez en cuatro. Y eso es. Llevamos esta punta hasta la mitad de la masa y esta punta otra vez hasta el centro de la masa. Y después cerramos las dos partes. Otra vez las aberturas para los costados. Un cuarto de vuelta. Y repetimos la operación. Para adelante y para atrás. Vuelta simple. Para adelante y para atrás. Vuelta doble. Así que ahora nos toca vuelta simple. Vuelta simple que es en tres. Y vuelta doble. En cuatro. Fíjense que estoy utilizando la menor cantidad de harina posible para estirar para no agregarle más a la masa. Porque las cantidades son exactas. Y en cuatro. En cuatro cuerdas sequeras. El extremo hasta el centro. El otro extremo. Y doblamos en dos. Ya está lista la masa. Rapidísimo. Y esta masa sí la vamos a dejar descansar un poquito ahora. Por lo menos una hora. Mientras vamos preparando rellenos. Mientras vamos haciendo otras cosas. Se puede usar tanto dulce como salado. Pero ahora le vamos a poner un papel film. Lo vamos a llevar a la heladera. Y luego en otro bloque les vamos a mostrar los rellenos que se pueden hacer dulces y salados. Así que los espero para otro bloque con rellenos salados y dulces de hojaldres. Estamos en el Instituto General de Gastronomía. Mi nombre es Graciela Alvández. Los espero. Gracias.